Y por más que te busco, ya no encuentro nada de ti, mi corazoncito Y eso me pasa por andar de enamorado, de aquí para allá, de aquí para allá Al ritmo de los relámpagos de Chile, mi vida Cántele con sentimiento, tigre Te quiero, porque te quiero, mi amor me nace en el alma No existe en el mundo entero, cariño igual que el que yo te doy Te llevo en mi pensamiento, tu llenas de luz mi vida Que porta a mi sufrimiento, si poco a poco te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás, mi mala suerte convence nada más corazón seré feliz Yo te seguiré corazón hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás, mi mala suerte convence nada más corazón seré feliz Y porque muriendo se puede, llegar a tu corazóncito chiquitita Las olas del marimendo se abrazan y se acarician Y yo por un solo beso de tu boquita dañe a mi ser Más fuerte que mil cadenas, es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás, mi mala suerte convence nada más corazón seré feliz Yo te seguiré corazón hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás, mi mala suerte convence nada más corazón seré feliz Y porque prefiero la muerte antes que perder la vida Y no tener tu cariño mi amor Y ya se acaba, ya se acaba Otro éxito de tus amigos de siempre Los relámpagos de Chile mi vida Y no hay más, y no hay más ¡RICO! ¡Se acabó!